Hoy el mundo sigue avanzando y tus clientes con él. Ellos se preocupan cada vez más por hacer las cosas bien, por cuidar el medio ambiente, pero también por la economía, por la rentabilidad y el ahorro. Por eso tú debes estar con ellos, acompañarlos con tus servicios y productos en esa dirección ecológica y eficiente. ¿Sabes cómo hacerlo? ¿Quieres ver ese camino que están comenzando a recorrer? Súmate a los instaladores que apuestan por el mundo de la aerotermia. Esta tecnología limpia, basada en la bomba de calor, se está convirtiendo rápidamente en una tendencia por sus importantes beneficios ambientales y económicos, pero sobre todo por su confort. Son instalaciones que pueden cubrir las necesidades de calefacción, agua caliente sanitaria e incluso climatización usando la temperatura del aire, una fuente de energía renovable. Pero no solo es verde, sino que aporta ahorros directos importantísimos en su uso en el hogar, comercios y oficinas. Es decir, se convierte en una solución verdaderamente sostenible. Las nuevas instalaciones tienen en la aerotermia el complemento perfecto para el confort climático en el hogar. Las bombas aerotérmicas, combinadas con suelos radiantes, fancoils domésticos y emisores de baja temperatura, aportan al hogar una comodidad y unos rendimientos energéticos muy elevados. Pero además, suponen una solución muy competitiva para ser hibridadas con otras fuentes de energía, mejorando de forma real la eficiencia, el confort y, por tanto, la calificación energética de la vivienda. Es decir, son válidas para todo tipo de residencias, tanto de nueva construcción como que quieran ser reformadas. Y su instalación te resultará muy sencilla, dado que esta tecnología se basa en la interconexión de tuberías de agua y en muchos de sus casos no se necesita manipular tuberías de gas refrigerante. Hoy, te vamos a enseñar muchas soluciones dentro del mundo de la aerotermia y queremos que las conviertas en tuyas, para diferenciarte, porque estamos convencidos de que aportarán un plus en tus instalaciones. El aire que te rodea se va a convertir en tu fuente de energía, en la de tus clientes. Instalaciones diferentes para instaladores profesionales.